Esto es lo que se dice. Se dice que en su ceremonia de aniversario la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recordó a Gerardo Sosa Castelán como rector e incluso lo mostró como una figura exitosa dentro de la historia de la Casa de Estudios. Hasta parece que se les olvida que está tras las rejas por posible lavado de dinero. Se dice que en Ixmiquilpan el exalcalde Pascual Charrés Pedraza dicen en aquellos rumbos se anda moviendo mucho con sus contactos en los partidos del trabajo y Morena para tratar de imponer a una persona de su confianza en la candidatura para la diputación local por la coalición Juntos Haremos Historia. Por ese distrito, Pascual Charrés trata de ganar tiempo incluso llevándole la contra a su hermano Vicente, ex candidato a presidente municipal en la pasada elección. De tal manera que hará hasta lo imposible para poner a quien le cuide la espalda por sus broncas y pendientes en cuentas públicas. ¿Guerra interna entre los hermanos Charrés? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.